Seguramente te enteraste De que ando a terror y ando duro Ya me mandaste otro mensaje Tú sufres porque yo no sufro Qué casualidad que te apareciste Cuando ya no hay chance para estar triste Dicen por ahí que te arrepentiste Porque ya entendiste lo que perdiste Dígame, como ahora me dejo querer por otro Suéltame, tú y yo ya no somos nosotros Yo ya te olvidé Y aunque no fue nadita fácil Ya me levanté Mírame, todo bien Mírame, ella no mandó corazones rotos Suéltame, te aburra todas nuestras fotos Yo ya te olvidé Yo solo quiero amor bonito Como el que entregué Mírame, todo bien Mírame, en realidad no fue difícil superarte Sembraste el corazón y nunca lo regaste Nada es lo mismo estar contigo que con nadie Mejor con nadie Mírame, como ahora me dejo querer por otro Suéltame, tú y yo ya no somos nosotros Yo ya te olvidé Y aunque no fue nadita fácil Ya me levanté Mírame, todo bien Mírame, ella no mandó corazones rotos Suéltame, te aburra todas nuestras fotos Yo ya te olvidé Yo solo quiero amor bonito Como el que entregué Mírame, todo bien Hablaste mal de mí, nadie te preguntó ¿Por qué fue lo mejor que ya no te pasó? Ahora quieres saber de mi vida Ya otra se ganó la lotería Hiciste lo peor que me podías hacer Rompiste todo lo que se podía romper Sabías cuánto te quería Y ahora te quedaste sin María Mírame, como ahora me dejo querer por otro Suéltame, tú y yo ya no somos nosotros Yo ya te olvidé Y aunque no fue nadita fácil Ya me levanté Mírame, todo bien Mírame, ella no mandó corazones rotos Suéltame, te aburra todas nuestras fotos Yo ya te olvidé Yo solo quiero amor bonito Como el que entregué Mírame, todo bien Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, 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 mírame Y de mí ya no más vas a ver el puro polvo Mírame, 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 mírame